qué tal gaymercia bienvenidos a un episodio más de misiones secundarias de assassin christ origins así que voy a continuar haciendo esta misión de acá eliminar a la amenaza ve al lugar aún estoy en nivel 14 y las misiones la que con la que voy a tener lo que voy a continuar les está acá que se necesita un nivel 15 y el resto es a partir del nivel 20 los objetivos aparecieron cuatro jefes más el lagarto el cocodrilo la hiena y el escarabajo me está mandando para acá interactuar vamos a interactuar con este gran guerrero ven vendo lo que necesitas si lo necesitas lo tengo si no lo tengo no lo necesitas reda te ayuda en estas tierras desoladas no eres más que un niño cómo es que tienes tesoros tan valiosos arrancados de las antiguas arenas del desierto y los barcos hundidos del nilo refinados por las doncellas de los dioses armas forjadas en minas nubias joyas persas y tesoros asirios tengo de todo ya veo has viajado mucho para ser tan joven mi saber es antiguo adquirido en largas noches por el desierto con mi camello neb veré lo que tienes ven echa un vistazo si quieres también tengo otros trabajos neb bazar del nómada el icono camello señala la ubicación de reda el mercader reda ofrece una amplia variedad de artículos muy raros habla con él a menudo ya que su oferta cambia semanalmente cada día reda ofrece una nueva misión en la que ayudar a alguien en apuros completala antes de que se agote el tiempo y recibirás una grata recompensa me interesa esta pinche grata recompensa pero está bien lejos hacia dónde está hacia un sitio no explorado pero nunca es tarde justo por acá hay una misión pero ya quedé ya con reda así que uso viaje rápido para llegar porque dice que te da unas recompensas aparentemente raras te está esperando una nueva misión ve a reda y completa tu misión diaria para conseguir el cofre de jeca flechas de fuego cargo muy rápido al menos desde aquí estoy un poco más cerca para completar las misiones especiales de redita eliminar amenaza dice no bacán este si va más rápido mira acá ha aparecido otra misión en el mapa no se logra ver este lugar está como como bloqueado pero debe desbloquearse no hay región descubierta exacto se ha desbloqueado así que lo ideal sería por aquí felizmente se puede cruzar aquí si hay camino no hay hundida hay una amenaza por este lugar hay una rica amenaza parece que es un animal mata a los leones mata este baja bastante creo no le quito nada al otro y ahora creo que por aquí puedo pasar voy a matar los hipopótamos para conseguir cuero duro puta 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 tiene mucho nivel creo ayúdame, ayúdame ayúdame, 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 ayúd No, restablecete. Me olvidé recoger mi cuerito que está por allá también. Lo mato, lo mato. No le haces nada, ¿no? Nada de nada. ¿Me botó? Lo mato. Falta uno más. Puta, hay más. Hay más. Un malote, ¿no? Primero a este. Se murió. Pero mató a mi... No, no mató a mi caballo. Ahora sí. Creo que hay un hipopótamo más. Pero este ya lo tendré que dejar ahí. No sé qué es lo que me falta. Por ejemplo, para equipo. Por lo que quiero esto de acá es vida. Ah, me falta cuero blando. Tengo que llegar por acá. Por ahí no hay cuero blando. Hay hipopótamo. Mira, hipopótamo se atacando ahí. La misión está por allá. Si le ayudo, creo que me van a dar algo. Lo que quiero es cuero blando. Por ahí. ¿Está vivo o está muerto eso? Bien, bien, bien. Aún me falta más. Pero ¿por qué este no me los marca? ¿Por qué no me los marca? Debe ser que tengo que desbloquear esta atalaya de acá. Por eso creo que no me los marca. Entonces voy a desbloquear esto. Para que así me los pueda marcar. Me pueda marcar los animales. Será mejor que no me vean por aquí. Será mejor. Apertaos, ahora. Ahora sí me voy para la atalayita. Ya lo aquí. Espero que ahora sí pueda ver todos los animalitos con Senu. Ahora sí. Viaje rápido desbloqueado. Mapa del mundo actualizado. Percepción de Senu aumentada. Ahora sí. Ahora sí, veo. Claro, ahora sí aparece. Cuero blando por allá. Por ejemplo. Por acá. Por acá. Por acá también hay cuero blando. Vamos por acá. A ver. Un perrito blando por aquí. Según lo que indica. Acá había más. Se corrió. Se corrió. No se corrió. No se corrió. No se corrió. Lo mató. No se corrió. Si, Zen no mató a este de acá O sea, no entiendo qué es lo que me falta Uno más todavía me falta Lo chapo, lo chapo Se desbloqueó, ahora sí Ahora sí, me voy para allá Voy a comprar una mejora más de... Puedo crear una mejora más de... De salud Sin embargo tengo que terminar la misión secundaria Aún Encima no hay un sitio descubierto No, no voy a poder ¡Eh, tú! ¡Para! ¡El tipillo está por aquí! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hará falta esto, Medjay! Mejor quédatelo Seguro que tú le sacas partido Algo me está regalando Me ha regalado un buen escudo Si voy a equipo Ya lo puedo poner Ahora Para... Para este nivel se necesita un... 17 Sobrado 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 con un 17 ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡No seas mamón! ¡Nada lejos! ¡Cuidado! ¡No se os desborden las jarras! ¡Ponme otra ración de dátiles! ¿Has comido dátiles de Macedonia? A ver ¿Qué misión ahora? Necesito cargar la cosecha para poder transportarla hoy mismo Eso es algo más que un momento de mi vida ¿No crees? Lo siento Solemos ser dos Pero... Mi hijo no se encuentra bien Cada cosa a su tiempo Deja que descanse el chico Yo te ayudaré con la cosecha Es demasiado joven para trabajar en el campo Lo sé Pero como no puedo... Vamos a hacer esta Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano O quemarán mi casa Gracias señor Ahora podré pagar a los lacayos de Sefetu Al menos esta vez Dime qué sabes de esos cobradores Recorren los caminos alrededor de Saís Pero principalmente las afueras Ese jefe suyo, Sefetu Les hace recaudar impuestos por todas nuestras posesiones Voy a tratar de encontrarlos Para convencerlos de que cambien de actitud Tu empleate en tu granja Y en criar a tu hijo Claro Neb Ahora que puede descansar Seguro que mi chico recupera las fuerzas Que los dioses te bendigan Encuentra y asesinar Al recaudador de impuestos Vamos ¿Por dónde? Ahí está el objetivo Está acompañado Ni siquiera está solo Está bien acompañado el cabroncito A ver, vamos a ver si lo metamos por aquí Maldita sea, aquí estás jugando Jajajaja ¡Muyen todos a la vez! ¡Muyen todos a la vez! ¡Muyen todos a la vez! Esto sí se puso feo porque es tínico Uy! ¡Casi me da! Uy! ¡Casi me da! Me va a matar, me va a matar ¡pendejitos! por fin para la muerte no deberías estar aquí ¿tuviste problemas para llegar al mercado? ¡puta puta 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 puta! ¡te voy a matar! ¿quién es el matador? mierda ¿quién es el matador? ¿tuviste problemas para llegar al mercado con tus cuchillos? ¡no! ¡no! ¡que? ¡oh! un grandote ¿lo copié o no? ahí está creo que sí porque tengo esto acá ¡ahhh! 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 ¡oh! ¡oh! ¡subare! hay un flechero pendejo este traicionero atacando la espalda vamos a agarrarlo este por pendejito por campero Si estaba... No tendrías que haber venido. Atacando de a lo lejos, no cabrito. Ahora. Hay una misión por acá. También de tipo 17. Me interesa porque me van a dar bastante experiencia. Un caballito. Se ha quedado atascado ya. Se quedó atascado. Vamos por la siguiente misión. De nivel 17. Por aquí. Bien. Cuero blando. Bien. Cuero blando. ¡No! ¡Se acabó! ¡Se han llevado demasiado! El necio de mi hermano se ha encerrado ahí dentro. ¿Con quién estás hablando? Es uno de ellos, ¿no? ¡No, idiota! Teme a los hombres de Sefetu, pero esconder la cabeza no arreglará nada. ¡No soy un avestruz! ¿Esos son caballos? ¡Son ellos! ¡Mejor corre! Por favor, si no trabaja, los recaudadores de impuestos harán algo horrible. No sé si podré convencerlo, pero vigilaré a esos recaudadores de impuestos. Quizá los pueda convencer de que os dejen en paz. Más recaudadores de impuestos. Están para allá. Están por aquí. Hay que cruzar. Encuentra y asesina al recaudador de impuestos. Otro más. Se nota que eran malos esos recaudadores en los tiempos egipcios. Lo peor de todo es que están en un sitio. Oh, donde hay nivel 16. ¿Veis? Bueno, hay que ir matando a todos de a poco. De a poquito. La zona está prohibida. Y no es la zona que era la zona de impuestos. No es la zona de impuestos. ¡Vamos a la zona de impuestos! ¡Vamos! ¡Vamos! Le damos a este porque se dio cuenta. Por acá debe haber un tesoro. ¿Esto dónde lleva? Acá está el más más, el capitán. Pero lo que tenemos que asesinar es al que está ahí. Se dio cuenta, puta madre. Una hiena. Pinche llenita. Bueno, no quiero que esta se complique. Si viene este Gordinflon acá, lo voy a matar. Ven para acá. Vente, amiguito, vente, vente. ¿Qué? Baja estofa. Enseguida. No lo mata. No lo mata. Pero así me voy matando a todos. Le mete el silbido y llega, llega... ¿Qué? ¿Qué? Cuando se da cuenta ya está muerto. A este igual. Aprovechar que está de espaldita. Tenía una masa pesada, ¿no? Ahora, entre ellos que no se están peleando. Por acá, cabroncito. ¡Eh! Nada que... Acá está el capitán. Exacto, vente para acá. ¿Qué? 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 ¿Qué te hacía pensar que ibas a sobrevivir? ¡Eso es! ¡Muerte! Puta, 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 se dio cuenta el otro. Se dio cuenta el... El... Grandulón. Se acabó la misión con él. No lo voy a matar, de hecho. Te viste huir cuando tuviste la oportunidad. ¡Te mataré! Está. Pendejito. Aún no, porque falta el tesorito. Tiene un buen escudo, ¿eh? Me encanta este escudo. Me gusta ese escudo. Ahí está. Pero el de él era más grande. Y ahora está más chiquito. Saqueado. Se acabó. Habrá que buscar más misiones. Se agrandó el mapa. Por ejemplo, este tiene dos... Que están cerquita. Puedo ir por acá. Viaje rápido a hacer ese par de misiones de nivel 13. Yo estoy a punto de llegar al nivel 16. Fintas estratégicas. Abalánzate sobre tu oponente mientras... Te ataca para flanquearlo y contraatacar por detrás. Flechas de fuego, ya lo leí. Sonríe. Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. El mapa no sé qué pasa. Podría ser un campeón en el anfiteatro. Hay un tipo por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te voy a matar. Ahí está. Ahí está. Ahora, este... Las misiones. Por ejemplo, ese está por acá. Ah, está cerquita, ¿no? Pero aún así no puedo suplir la demanda Dicen que los Medjais son cazadores legendarios Si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo Seguro que le iría bien tu ayuda Me lo pensaré ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento Está al noroeste de Sau Pasará algunos días curtiendo pieles Ojalá hubiera alguna forma de combatir esta pestilencia Recurridor está al noroeste de Sau Creo que hay que avanzar por aquí Recurridor dice que está en su campamento de caza Ahora hay que encontrarlo Y de hecho que vamos a usar a Zenu para hallarlo Para hallar el punto exacto donde va a estar Zenu dice que está Está ahí Está con un cuadrilo ¿Lo mató? Hay que bajar, se quedó dormido Habla, habla con el curridor, pero no deja hablar todavía Recién Gracias viajero Hoy no esperaba que los dioses me enviaran ayuda Temía que esa fiera quisiera comerme para vengarse de mi profesión ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo en Sau que te iría bien un cazador Sí, sí Hay mucha demanda y me faltan provisiones Estaré encantado de pagarte unas buenas monedas Por las pieles que necesito Y por correr ese riesgo ¿Te escucho? Necesito orejas de hiena Huevos de cocodrilo Y cráneos de buitre ¿Quieres con los cráneos de buitre? Las sacerdotisas de Iset los usan como tocados Y pagan bien A ver, ¿qué es lo que me has traído? Hmm, todavía no tengo todo lo que me pediste Tranquilo, tengo suficiente trabajo para entretenerme hasta que me lo traigas todo ¿Dos cráneos de buitre? ¿Y dónde puedo conseguir eso? Caza animales, o sea que hay que cazar No vale lo que ya he cazado Oídos de hiena No vale lo que he cazado entonces Anteriormente ¿Dos cráneos de buitre? ¿Buitre? ¿Dónde voy a conseguir el buitre? Esto aquí podría ser hiena No era hiena Y estaba a muerte encima Los buitres son esos de ahí Pero Lo grandote son los buitres Creo que los buitres están por aquí Esos no son buitres Creo que esta es una misión que quita un poco de tiempo Va a quitar mucho tiempo creo Todo esto no es buitre ¿Este puede ser un buitre? ¿Este sí es un buitre? Pero no le cae Lo imposible A ver, esta es una misión que absorbe mucho tiempo Mejor me voy por la otra de acá No, no, se come mucho tiempo esto Cuidado los filaques te persiguen Aléjate de ellos ya que son poderosos Que se recompensa y te atacarán Nada más verte Cambio ritmo Desde el mapa del mundo Puedes viajar rápidamente El hipódromo de Alejandría No solamente el hipódromo Si no hay muchos lugares más Desbloqueando las atalayas Según esto la misión está por aquí Interactuar La serpiente de Serapis ¿Estás al tanto de su triste historia? Solo parte de ella Era una obra maestra Su asta estaba forrada de cuero endurecido al agua Y la hoja estaba forjada en un metal celestial Me encantaría verla Imposible La fabriqué para uno de los capitanes de Apolodoro Cuando vivía en Saís Pero los soldados de Sefetu lo mataron Por esa razón me fui ¿Sefetu? Sí Sefetu, la marca de fuego Que gobierna Saís con miedo y llamas Fue uno de sus lacayos Quien robó la lanza que lleva mi nombre ¡Qué horror! ¿Y no puedes recuperarla? Ese hombre está fuera de mi alcance Navega en un trirreme de Sefetu En el lago Mariud Ah, odio a los matones Mis viajes me llevan de un lado a otro Si me lo cruzo Buscaré tu lanza Nada me haría más feliz Que saber de su desgracia Si lo logras La serpiente de Serapis es toda tuya A buena hora Recupera la serpiente de Serapis en el parco militar Recontra lejos Demasiado lejos Lo más cercano es ir por acá Hacerse un viaje rapidito Parámetros del arma Pulsa L3 en la página del equipo Para visualizar una descripción detallada De los parámetros de todas las armas Cambio de ritmo Maestro arquero Cada clase de arco tiene una habilidad especial Que complementa su disparo básico Préndele para desatar todo su potencial Tiendas Vamos Está por aquí esto Está en un barco militar Dice, ¿no? Si está en un barco militar Quiere decir que debe tener un capitán Se complica un poco esto Aunque Es de nivel 13 Así que no habría mucho problema El soldado que le ha robado Va en un barco Que navega por el lago Mariodis ¿Ves ese pinche barco de allá? Ahora Hay un barquillo Por aquí Hay que hacer un viajecito nomás Con esto llegamos al toque Esto es un comercio Injusto Bueno, el juego Hasta ahora Está entretenido No te puedes mandar Directamente a hacer las misiones principales Porque cada misión principal Que uno sigue Es de diferente Es de un nivel mayor Por lo que tenemos que seguir misiones secundarias Para poder subir de nivel Y actuar recién Frente a la misión principal Y eso lo hace interesante Bueno, de hecho Que si no se acabaría muy rápido El juego Quiero ver dónde están Estos tipitos Creo que no hay muchos Me había caído Bájate, bájate, bájate Esto es lo malo que Te voy a desollar por esto Ahí está Lo bueno Pero si el objetivo Era este acá Creo que hay que confirmar La muertecita Esta lanza es magnífica Sin duda El trabajo de un maestro de Shao La serpiente de Serapis Es una lanza digna De los dioses Hay de otro acá, ¿no? Yo matar al tipillo este Pareciera como si fuese Un capitán del barco Se acabó la misión Se acabó No son malos No te van a dar ni un cuero Ahora solamente Quedaría ir a la misión principal Bueno, y esta Que la he dejado Por razones de que Me va a tomar más tiempo De lo normal Así que nos veremos Al próximo episodio Gamers ¡Chau!